Esteban Aticó, Secretario de Coordinación General de la Municipalidad de San Lorenzo. Estamos en la vecinal Díaz Vélez en un nuevo paso de presupuesto participativo. Sí, así es. Estamos trabajando con todos los vecinos en lo que es la elaboración de los proyectos. Porque nosotros hemos transitado ya la primera etapa, la primera instancia, que es la instancia de presentación de ideas de proyectos. Luego se pasa a la segunda etapa, que es la etapa de factibilidad. Entre esas dos etapas está precisamente trabajando la Junta Coordinadora, que es la encargada de que las ideas de proyectos se transformen en proyectos definitivos. Se transformen en proyectos definitivos a través del llenado de los formularios correspondientes y demás. Así que lo que están haciendo ahora es no solamente tirar las ideas, sino llenar las ideas con el formulario pertinente. Y poner allí no solamente la individualización de la problemática, sino el cómo, el financiamiento y demás. Y hacer también un cálculo previsto de cuánto puede llegar a ser el costo del proyecto. Así que ahí estamos trabajando en esta herramienta democrática del gobierno, que es el presupuesto participativo. Ya lleva unos años el presupuesto participativo. Ya está instalado en la ciudad y todavía falta participación. ¿Cómo vas? Yo creo que falta participación, pero obviamente este es el segundo año. La primera experiencia fue en el 2013. Y fue grata la experiencia. Fueron presentados 90 proyectos y ya están ejecutándose los que resultaron electos. Así que yo creo que falta todavía, pero hemos dado dos pasos, tanto en el 2013 como ahora en el 2014, muy importantes. Y bueno, hay que trabajar en esto. El vecino tiene que ver la importancia. Porque de aquí salen los proyectos a escala barrial para toda la ciudad. Para los tres distritos en que está dividido el presupuesto participativo. Lo que he notado es que aparecen vecinos del barrio donde se está desarrollando, por ejemplo acá en Díaz Vélez. Pero también aprovechan varios vecinos a venir, a tratar de que se lleve adelante alguna idea. Sí, así es. Porque en esta jornada, en realidad, más allá de la pertenencia al distrito de cada uno de los vecinos, están todos unidos. Porque también es una herramienta en la que se tiene que empezar a mostrar la solidaridad de cada uno de los vecinos. Porque obviamente siempre las necesidades son mayores que los recursos. Entonces hay que empezar a priorizar. Y bueno, supongamos que un barrio de distrito centro, que quizá tiene toda su estructura, y las necesidades son, por ejemplo, culturales o de otra índole, se diferencian de las necesidades que tienen quizás los barrios más periféricos y que son necesidades básicas, como puede ser estructuras, iluminación, pavimentación, cordón juneta, a ver espacios de contención social. Entonces decimos que ahí también los vecinos tienen que demostrar, y sobre todo a la hora de la elección, porque luego pasa a la tercera instancia, tenemos la primera, como te decía, de presentación de video proyecto, la segunda, la factibilidad, y finalmente la elección. Así que allí en la elección también se ve lo que te decía, la solidaridad del vecino, y esta priorización teniendo en cuenta toda la ciudad y no su distrito. ¿Esa factibilidad, qué quiere decir? ¿Eso se decide dentro de la municipalidad? Exactamente. En la próxima jornada van a estar todos los funcionarios de las distintas áreas de la municipalidad. Obviamente que quizás los proyectos en su gran mayoría son de obras públicas, pero hay otros de la Secretaría de Gobierno, de la Secretaría de Salud, todo lo que tiene que ver con cultura. ¿Puede darse el caso que algún vecino proponga algo que es demasiado costoso? Sí. No sé, porque ¿qué puede ser inviable? Bueno, el presupuesto participativo tiene una asignación de 750.000 pesos para toda la ciudad. 250.000 para cada distrito. ¿En un año, por año? Por año. Entonces, supongamos que hay un proyecto que excede los 250.000 pesos por distrito, bueno, ese sería inviable por una cuestión económica, digamos, de asignación presupuestaria. Después puede ser inviable por una cuestión de competencia. O sea, por ejemplo, varias veces nos han sugerido hacer trabajos en lo que son las vías del ferrocarril o, por ejemplo, lo que son las barreras. Bueno, eso no es competencia municipal. Pero en ese caso, ustedes pueden actuar de mediadores y reclamar, ¿no es cierto? Claro. A nosotros, todos los proyectos nos sirven como agenda del gobierno, como agenda del gobierno. Pero por el presupuesto participativo no, porque necesitamos una autorización, necesitamos una gestión y no depende exclusivamente de la municipalidad. Entonces, la municipalidad no se podría comprometer a ejecutar un proyecto que depende de un tercero. O sea, que si está dentro de la jurisdicción de la municipalidad y está dentro de los 250.000 pesos, ¿un proyecto va a pasar a la votación? Sí, después está, digamos, ahí yo enumeré la factibilidad económica o presupuestaria y la factibilidad jurisdiccional o de competencia. Después hay otro tipo de limitaciones. Están las limitaciones que pueden llegar a ser técnicas. Por ejemplo, poner un espacio de contención, una especie de salón de usos múltiples o un salón, un centro integrador que necesite internet y demás si a lo mejor no tenemos fibra óptica o cámaras de seguridad en X barrio o en X calle. Bueno, ahí puede ser que no haya fibra óptica o, por ejemplo, hacer obras de cloaca, por ejemplo, que no da la pendiente o varias cuestiones que, en definitiva, lo que quiero graficar es que son cuestiones técnicas. Entonces, ahí también tenemos una limitación técnica. La limitación puede ser técnica, presupuestaria y, bueno, finalmente también puede ser... Pero, por lo que charlé con los vecinos, la mayoría de los casos son cosas viables, bastante pequeñas, no costosas. Claro, no son escala barrial. Son cosas como cruces de calles, cosas de la vida cotidiana de los vecinos. Y, bueno, de eso se trata el presupuesto participativo, son proyectos de escala barrial. Y los vecinos, como ya la mayoría han participado en el 2013, ya saben esas limitaciones y entonces no presentan proyectos que van a ser inviables. Entonces, ya de alguna manera se han educado en relación al manejo de la herramienta. Y sí, es como vos decías, son proyectos muy importantes, pero de poco monto. Por ejemplo, hay uno que es emblemático, que yo siempre lo menciono y lo pongo por ejemplo, que salió electo en el año 2013. Es una especie de cruces de calle. Cruces de calle en las calles que no son pavimentadas, son calles de tierra, en el barrio 2 de Abril. Entonces, ¿qué pasa? Los chiquitos que venían por la vereda y cruzaban una calle de tierra para ir a la escuela Carlos Beniente del barrio Huchar, pisaban tierra y llevaban todos embarrados a la escuela. Se presentó un proyecto que por ahí no es tan costoso y hay una necesidad palmaria que hace bien a una gran cantidad de población, beneficia a una gran cantidad de población. Y, bueno, estos son los proyectos que nosotros tenemos que tratar de realizar a través de la participación del vecino, que es el que está ahí, concreto, en el lugar mismo, en el sitio, y más directamente vinculado con los problemas cotidianos, con los problemas diarios. De esto, se trata del presupuesto participativo. Bueno, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Conversábamos con Esteban Rico, Secretario de Coordinación General de la Municipalidad de San Lorenzo. Ya cuando estaba terminando esta reunión de vecinos, vecinalistas, en un área del salón que se dio la vecinal Díaz Vélez, en la zona norte de San Lorenzo. Con ustedes, el abrigo de mi fiori para nuevaregion.com.